Este jueves 12 de abril se realizó una audiencia ante los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública para conocer los alegatos de Diana Sandoval Simán contra la Alcaldía de San Salvador. En septiembre de 2017, Diana Sandoval Simán solicitó a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Alcaldía Municipal de San Salvador dos documentos. El primero de ellos era la hoja de vida del alcalde Nayib Bukele y un segundo documento donde se detalle las funciones que desempeña Yamil Bukele Ortez dentro de la Alcaldía de San Salvador. En la que se estaba conociendo respecto a una petición de información que había hecho una ciudadana, solicitaba cuatro ítems, dos de estos ya habrían sido solventados y únicamente el objeto de controversia se limitó a dos procedimientos. Uno estaba solicitando la hoja de vida del alcalde de la Municipalidad de San Salvador y en el otro requerimiento solicitaba información de otra persona de apellido Bukele Ortez. La audiencia se realizó según los plazos que establece la ley. A dicha petición la Alcaldía respondió que esta información no podía ser entregada. La apoderada legal de la Alcaldía de San Salvador señaló que la información sobre la hoja de vida del alcalde no se le puede entregar a Sandoval ya que es información delicada. Pero esos son documentos muy sensibles por lo cual no se ha obtenido, por eso no está confirmado presentar. También destacó que la información solicitada sobre el señor Bukele Ortez no puede ser entregada ya que esa información no la posee la Oficina de Acceso a la Información de la Alcaldía Municipal porque él no labora para dicha institución. El señor Yamil Bukele Ortez no se encuentra registrado en nuestra información. Ella dice que es una de las unidades descentralizadas. Nosotros hemos contactado también a la unidad descentralizada y no hay una persona que se llame Yamil Bukele Ortez. Por eso nosotros no podemos dar esa información. La resolución de la audiencia desarrollada este jueves será entregada dentro de dos semanas, detalló Herminia Funes, comisionada del Instituto de Acceso a la Información.